La Delegación de la Selección de Fútbol Modificado para Invidentes hizo entrega del trofeo obtenido en la competencia nacional por el tercer aniversario del Club Fortaleza, campeonato realizado el último 27 de febrero en la ciudad de Lima. Villarnarro destacó el esfuerzo del equipo cajamarquino en esta disciplina deportiva y en nombre de la población cajamarquina agradeció a toda la delegación por dejar en alto el nombre de Cajamarca. Muy contentos de nuestros compañeros de trabajo que han ido a representar a Cajamarca en este torneo nacional de fútbol de personas con discapacidad visual y que nos han traído pues esta medalla de plata muy honrosa para Cajamarca. Siempre nosotros nos contagiamos de su entusiasmo, de las ganas, de la motivación que ellos tienen para salir adelante y que definitivamente nos ayuda a posicionar a Cajamarca como un lugar importante en el deporte nacional. Por su parte, Jaime Cabrera Díaz, capitán del equipo, también agradeció el apoyo brindado por la Municipalidad Cajamarquina, el cual se hace importante en estas competencias. Somos un equipo aguerrido que da el 100% cuando vamos a enfrentar a nuestros rivales hablando deportivamente y con orgullo representamos a la Municipalidad Provincial de Cajamarca, de deportes adoptados y a la tierra, Cajamarca. Mencionarles que del 24 al 27 de este mes también vamos a competir nuevamente en Ciudad de Tarma, un campeonato supongo que va a ser bastante renido como lo que lo fue en Lima, entonces vamos a estar ahí y esta vez si Dios quiera podamos lograr el campeonato, ¿no? Ese es el objetivo. El apoyo a esta disciplina inclusiva se constituye como un compromiso institucional para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Cajamarquino, juega largo, le va a quedar ahora a Salcedo, ¡está gol! ¡Ferdández, gol!